El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Juan Díaz Dios, pidió al ministro Daniel Urresti que explique la intervención en Barranca en donde se halló un vehículo con droga vinculado al candidato fujimorista. Urresti precisó que jamás ha mentido, aunque reconoció que hubo un error en las cifras. Levantaron la voz para exigir al ministro del Interior explicaciones sobre la intervención de droga en Barranca. Corresponde al ministro del Interior y no a sus subordinados, no a ningún general, sino al propio ministro del Interior, dar las explicaciones al país de lo que realmente sucedió en Barranca en una intervención de yeso cuando él en todos los medios de comunicación anunciaba que se había intervenido y se había incautado más de 600 kilogramos de cocaína. El ministro del Interior, Daniel Urresti, recalcó que las pericias de campo confirman que el cargamento incautado era droga. Cuando hemos presentado, cuando hemos hecho la presentación de todo esto, el cargamento, que todavía había una parte abierta y otra por abrir, estaba al frente y los periodistas se les hizo pasar. Ellos han tomado las fotos de totalmente cerca y se les dijo, acá este es el yeso que pensaban hacer pasar por droga. Urresti precisó que la droga decomisada fue poco más de 40 kilos y que no se trató de media tonelada. Indicó que jamás hubo la intención de mentir. Sobre la querella que interpondría el candidato provincial Alberto Tapia en su contra, aclaró. Bueno, yo no me tengo que ratificar de nada porque en ningún momento lo mencionaba él como traficante. Yo jamás dije que el candidato había participado en tráfico ilícito de drogas. Eso es totalmente falso. Yo dije que este señor era acuñado del candidato y que eso explicaba por qué tenían la propaganda. Daniel Urresti remarcó que el Congreso es libre de fiscalizar al Ejecutivo. Sin embargo, insistió que hay un interés por desacreditar a la policía. Bueno, yo no me tengo que ratificar de nada porque en ningún momento lo mencionaba él como traficante. Gracias por ver el video.